El Ejército Nacional dio a conocer que en el desarrollo de la Operación Montezuma se reportó esta acción de combate contra integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. El choque entre las fuerzas militares y el Grupo del Margen de la Ley tuvo lugar en el sector conocido como Trincheras de la vereda Santo Domingo del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. En el operativo se dio con dos campamentos con capacidad para 20 personas y la incautación de varios equipos de armamento y proyectiles en este lugar. Gracias por ver el video.